Hoy muy enfermo me siento con alta temperatura y con este movimiento me sube la calentura este dolor se me quita sin humedio cuando todo se da tome una pasita y una toma calentita con espíritu de agua Yo espero a la que quiera, pura como se debe ya que cualquiera puede ser buena curandera aquí está el enfermizo, que venda la enfermera aquí está el enfermizo, que venda la enfermera que venga despacito, ahora que ella quiera te daré que te pico, todas las noches quieras Hoy muy enfermo me siento con alta temperatura y con este movimiento me sube la calentura este dolor se me quita sin humedio cuando todo se da tome una pasita y una toma calentita con espíritu de agua Yo espero a la que quiera, pura como se debe ya que cualquiera puede ser buena curandera aquí está el enfermizo, que venda la enfermera aquí está el enfermizo, que venda la enfermera que venga despacito, ahora que ella quiera te daré que te pico, todas las noches quieras ¡Suscríbete al canal!